Este 25 de febrero inicia en Corferias, Bogotá, la vitrina turística de Anato 2015, que llega a su versión número 34, en el cual Nariño estará presente con una oferta interesante para todos los visitantes. La idea es que podamos vender Nariño y para eso necesitamos el apoyo de la empresa privada, pero también de las entidades públicas que estamos interesados en desarrollar el turismo. Entonces nos acompañan la alcaldía de Tumaco, la alcaldía de Ipiales, de Sandoná, las cámaras de comercio también de Pasto Ipiales, Tumaco, algunos operadores turísticos, Cotelco con sus hoteles. Nos acompaña en esta oportunidad también 12 organizaciones de café especial de origen Nariño y la idea es precisamente coordinar esfuerzos, estamos adelantando una reunión en donde vamos no solamente a identificar qué cosas son importantes mostrar en esta vitrina turística, sino también cómo nos preparamos, cómo fortalecemos algunas habilidades para hacer negocios, para hacer contactos, y que los resultados de esta feria redunden en oportunidades para el turismo para Nariño. La vitrina de Anato se realiza durante dos días, en los cuales se generarán más de 30.000 contactos comerciales que se concretan con la definición de la oferta turística de todo el año en nuestro país, y en la cual no puede faltar el carnaval ni sitios estratégicos de Nariño. De igual manera una muestra del Pacífico, con su marimba, la música y la gastronomía del Pacífico. Por el lado de Ipiales también, la muestra de los tríos que se ha convertido en un atractivo nacional o internacional, entonces algo de los tríos. La idea también es que podamos tener algunos souvenirs de Sandoná, de unos souvenirs realizados en Paja Toquilla. Entonces se va a llevar muchas muestras, tanto de la zona andina como de la Pacífica y de la Amazónica, para mostrar toda la diversidad que tiene Nariño y por qué es importante visitar Nariño. Tras estos objetivos, más de 40 personas en representación de diferentes lugares y sectores estarán en la feria representando al departamento para garantizar contactos, convenios y negocios.